Desde el Hotel Guaraní presentamos el último programa del año de Simplemente Corrientes. Por supuesto, reiterando nuestro agradecimiento a Goyo Prieto por su generosidad, por su amabilidad, por confiar en nosotros a la hora de ofrecernos este hermoso paisaje navideño y de fin de año para presentar Simplemente Corrientes. Desde el Teatro Vera van nuestras primeras imágenes, gala de fin de año de Diarte. Bueno, la verdad, tenemos una gran satisfacción por todas las críticas que hemos obtenido, todas muy satisfactorias a todos los padres y el público que asiste normalmente al teatro a ver nuestros espectáculos. En el hall eran felicitaciones, felicitaciones y más felicitaciones. Para quienes no estuvieron, ¿qué presentaron? Fábrica de Dulce. Fábrica de Dulce es una obra de ballet que Dionisio lo había creado hace siete años atrás. Nosotros en esta oportunidad, junto con el equipo artístico de Diarte, la transformamos en comedia musical. Con lo más importante que es no hacerle perder la esencia de la obra. ¿Qué saldo podemos hacer este 2015? Mirá, 10 sobre 10. Realmente hemos tenido un año muy exitoso, tanto en la parte académica, como también en la parte artística de los espectáculos. Este año hemos tenido cinco teatroveras. Normalmente son cuatro. Por el éxito que tuvimos con una búsqueda en el mar, el teatro nos ofreció otra fecha más. Entonces este año, cinco. Estuvimos en muchas escuelas, estuvimos acompañando a la cultura de la municipalidad, en los eventos que ellos organizaron, también a los de la provincia. Y el último espectáculo que hicimos fue para una escuela especial, que hicieron un TEA Beneficio. Y cerraron la semana pasada con los exámenes. Sí, exactamente, como siempre, la maestra María Elena Márkendor, reconocida maestra examinadora y también jurada internacional de concursos. Es la cabeza de la mesa examinadora que viene y examina a los alumnos y a los profesores, también porque los dos rindan. También ya tenemos abierta la inscripción para el año 2016 y los esperamos acá, en Diarte, siempre a la tarde, de 16 a 21.